Jehová le dijo a Moisés ¿Cómo se puede hacer eso? ¡Y Jehová te contestará echándole leña al fuego! ¡¿Cómo?! ¡Echale leña al fuego! ¡Echale leña al fuego!! ¡Echale leña al fuego! Y Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto Y Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto Que ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Que ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Y tú te preguntarás, cómo se puede hacer eso Y tú te preguntarás, cómo se puede hacer eso Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego Echale leña al fuego, échale leña al fuego Echale leña al fuego, échale leña Echale leña al fuego, échale leña al fuego Echale leña al fuego, échale leña En el Salmo 22, allí mismo te lo explica, en el Salmo 22, allí mismo te lo explica que él habita en la alabanza, en la alabanza la habita, que él habita en la alabanza, en la alabanza la habita Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Ricanas, México, Santo Domingo, Latinoamérica, y el mundo entero ¡Canten conmigo! Has cambiado mi lamento en baile, y me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado Dios va Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré Y has cambiado mi lamento en baile, y me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado Dios va Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré Tú me has cambiado, y por siempre te alabaré Tú me has cambiado, y por siempre te alabaré Por eso es que soy feliz Yo soy feliz, yo soy feliz Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Y ahora, yo canto alegre Porque Cristo mi alma rescató Volver atrás, no, 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 no puedo más Porque el mundo nada me puede dar Yo soy feliz, yo soy feliz Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Yo soy feliz Yo soy feliz Porque Cristo me salvó Y ahora, yo canto alegre Porque Cristo mi alma rescató Volver atrás, no, 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 no puedo más Porque el mundo nada me puede dar Yo soy feliz Tú eres feliz Tú eres feliz Porque Cristo nos salvó Yo soy feliz Tú eres feliz Porque Cristo nos salvó Y ahora, yo soy feliz Tú eres feliz Tú eres feliz Tú eres feliz